La soledad se hace carne y la noche padeció Pero llegas tú con tu inmensa luna y te declaras dueña de mi sueño El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo Que solo sabré que voy a ver y a regalarte Vamos a cantar contitos, salve esa manito conmigo, dice Vas a verme llegar Y vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no sabe La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a un mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no sabe La falta que le haces a mi corazón